Muy bien, en este resumen vimos dos cosas importantes que están pasando. Una es el tema de la trata de personas y la defensa de Susana Trimarco de la ley, que a todo esto no está reglamentada todavía, es hora de que justamente se lleve a cabo esa reglamentación. Por otro lado, lo que ocurre con los supermercados, lo que decía Navarro. ¿Por dónde quiere arrancar, León? Es increíble lo de Navarro, realmente maravilloso, de tratar de explicar, y cómo lo explico bien, digamos, cómo se cambia todo para que la gente entienda todo al revés. Sí, porque además es eso, las cámaras de seguridad en los supermercados tendrían que apuntar para arriba. Ahí están los chorros, no están abajo, porque siempre apunta para lo nuestro. Muy bien, vamos a dónde quiere ir. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Yo voy? No, voy yo. Ah, voy yo, voy yo, si quiere ir yo. No, no, lo hago yo, lo hago yo. Vamos a pasar un momento muy especial, tiene que ver con usted, León. Es una recorrida por la historia de uno de los músicos más grandes que ha dado la Argentina, el señor León Gier. Muy bien.